No, no voy a alcanzar Oh si, cobra Uy, cobrita Cuanto cobra? La anterior vez igual tuvimos cobra ahí Y el suor es todo AFK Ve, ve, por este ping de mierda no agarro nada ¿Quieres el tanque, pollo? Me agarré un auto, puta madre Me deja tan amigas Me dan amigas ¿Cómo avanzan tan rápido hasta allá? Si alguien destruya su tanque para que aparezca, pero... ¡Y! ¡Ah! 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 Creo que el Bampormanko no corre ¡Ah! Otra vez con mala mano Oye, dame espacio ¡Pero qué? Lo quiero ataketir ¡Pero qué? Pero ya ni nos acercamos ya está disparando el tic Cocho, dame espacio ¿Dónde queda el Factor sorpresa, imagínese? dale pasión, suba mateo tome, chulo cabrón me atropelló entró en lineo bueno, suba jajajajajaja yo voy a atropellar el primero, pero no voy a hacer vengo a trabajar bueno, naivin ah, es Johnny con la naivin thank you Sí, lo maté a Termo, pero después de que me va a matar el Catiu ya puede que... 8 y 9 fotos después de la noche ¡Puedo matar WIIIIIIII! ¡Pueden ir bien! ¡Otra vez mataste el piso! ¡C gaining damage! Oye, ¿qué te pasó al cubano? Quiero estar aquí... El Guf era Estamos capturando Democ por traidor, te voy a dropear Democ Pero voy a dropear otra vez No Los soviéticos no tenían algún tipo de bazooka? No Solo bazookas americanas Vente De ellos, de ellos no Hijo de perra Solo lo usaban los dos Los de la guardia Logan La basura Yo por lo que sabía Sabía A quien se le escucha todo el sonido de fondo Jajaja Buena mi Ray Activa la reducción de ruido en opciones ¿Eso es en Teamstick? Si, pues ni modo Perdón Reducción de ruido Eso no Opciones, micrófono y ahí está A ver Dice Dice Conexión Marcadores Propias Permisos Herramientas A la derecha A la derecha Ayuda, me temo Esperame Dice Permisos Herramientas La derecha Vamos a matar al gordador Verde Ser Ser Para que Everde No Maldito Cristian No lo encuentro, también. Pero, cabrón. ¿El Panzer IV o el Sherman IV? El Sherman. 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 ¿Cómo andamos? Vitor Luis Abier. Luis Abier. Me averiguo que mierda que yo que pudieran ir prometiendo que iba a matar a mi gente. Gracias, gracias. Y como dice, a su lado, a su lado. Qué chulo, ahí mandé una foto. Adel. ¿Por qué no ven a Thunderman? Está ahí. Estamos perdiendo a la otra. No llames la atención, estúpido. No llames la atención, estúpido. Estos. ¿Para que la mada no? Sí. Joder. Fuera, güey. Estoy girando bien, que está tan bueno. No hay cálculo de nuevo. No hay cálculo de nuevo. Da. Te jodido. En Rack. No has pulido. Bueno. Va. Vale, dec Chair. Hay que entrar como ratas, arrastrando ¡Quítate carajo contigo, estúpido! Pone... Pone violento, ¿eh? Sí Me gusta mucho con Nate Ah, el Luis con que tiene SMG Estos 10 momentos en que la humanidad tuvo miedo Estos 10 momentos en que la humanidad tuvo miedo ¡Sugar, te voy a matar! Ay, buen dispararle, es ahí, sí Tú le puedes a la F, yo no ¡A atrás! Vienen, vienen Nooo, casi la dejo ahí Tienes de mierda Casi la dejo Te mueres con todos tus amiguitas Sí Están detrás de sus amiguitas Sí, todavía están detrás de sus amiguitas ¡Joder! Un estúpido, puse una mina ahí a lo pendejo Y tengo que sacar... ¡Joder! ¿Nos tenés que sacar? ¡Algo! ¡Sos una verga! Todavía están en la casita No sé cómo estamos resistiendo aquí Estamos rodeados de todo ¡Para estará que estás simbésima! ¡No, chulo! ¡Te mato el la H! ¡Yo no voy a tener amiguitas! ¡Ahhh! ¡Toma la H! ¡Toma la H! ¡Ahhh! ¡Y tengo B! ¡Y H! ¡Y H! ¡no he hecho nada! ¡Ahhh! Joder, está el Pink Tiger ahí. Disparale, estúpido. ¡Ahhh! Me desesperan los putos jugadores idiotas. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Corran, ¡corran, ¡corran! Me sube el carajero. ¿Dónde está el 34? Oh, no. Sí, me parece que está muy cerrado. Bueno, es cerrado. Me mataron dos putos demás y estamos juntos. Me huele a Biringa, ¿eh? ¡Curro! Ey, están detrás del granero. El granero, ¿te acerdió? Sí, detrás del granero y el de 34. Ni granero. ¡Qué pasa, ey! En medio de la bandera. No, 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 no. Tiene cobra. Está ahí, está bien. Sí, está bien, está ahí. ¿Y tú, Bataku? Sí. Maldito chulo, no sé si es aquí cerca de mí o es tu micrófono. Es mi micrófono. Voy a tener que silenciarte porque me distraes. Son las técnicas que yo utilizo acá. Chulo, ¿dejaste como te envié la imagen o no? Eh, no. Ni siquiera la ha visto. Pero es que es una basura de amigos. Hórrele, chulo, arregla eso. Nada, nada. Lo peor es que lo hay ya va a decir en la campaña. O sea, esto no me molesta. Eh, pero no potifir, no potifir. Oh, lo arreglo. Qué hijo de eso. Oiga, voy a ver la imagen. Si escuchaste, chulo, yo no te escucho. Así que chupas. Tengo que revisar el celular, ¿verdad? No, pero la mandé en ti, segura, eh. Manda al par estar a las 12. Dos tipos. Es que chulo, no sabe ni siquiera dónde se envían las imágenes en TS. Mándenlo por WhatsApp. Chulo, está en TS. Chulo, entrate. ¿Y por dónde llegas? Te dije. Ahí abajo dice un chat. Vale. No me olvides. Ah, ahora que ahora. ¡Tastura! T Into. Fueron, no me olvides. Me olvides de ti. Está perdidísimo eso ¿Qué está aquí? Luis ¿Hay un tanque? Sí, mirad por qué te paraste No te paraste Te mando aquí un rato hasta que se vayan La gata está preparando che, está preparando che ¿Cómo? Retro lo sé, por ahí está preparando che Se lo mataron pares Tal vez Maybe Vamos despacito y bien ¿Escuchas eso? Colgarnos de Stalin ¿Para quién es eso acá? Hola ¿Quién habla? Daniel A ver Habla como hombre, culiar Hablar muy fuerte Palabras sonidas Palabras peruanas Palabras peruanas No No puedo hablarte como te mereces yo ¿Cómo? ¿Cómo? Combo led Sí Hay un tanque acá listo No 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 Ahí está lleno el server. Ya, a ver. Viene Cobra. Ahí está, conecto a uno. Entra. Entra, entra. Uy, ya entró alguien más. Tomas, madre. Dale, ya lo rodeaste. No, le llamó la atención, qué estúpido. No, no. ¿Cómo que voy a tratar el sitio de que maten? Por la derecha. Debería ir terminando como un campo. Y decía, si quieres, hay nadie por ahí por la derecha. Sí, verdad. Parece que sí, porque están lleno todos allá con el sitio. Sí, vamos a ver. Misma estrategia, despacito y bien. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Si, le pate a arraba, cuyo. Ya, si, le pate a arraba. No lo mata ¡Está tanque! ¡Tremendo me maté, wey! Johnny, dile a uno de tus maridos rusos que voten... ¿De qué? Que le digas a uno de tus amigos rusos que voten a una FK Dijo maridos Creo que sí tiene mejor Sí, sí, hay... Un, dos, tres, cuatro, con cuatro... No están haciendo nada Dile que estén haciendo Ok, en fact, ya está hecho Ahí le dije, ahora si me hacen caso, ¿no? Otra cosa Y otra, ya... No hay que entender si ni Lamp en esos Creo que van a haber personas que se muevan a jugar en el Racket porque se han dado cuenta que ayer están... Tras, tras, tras Están oxidados Gracias Tinky, tinky Nada Ah, sí, lleno Y chulo, ¿configuraste? Te lo que estoy haciendo Y ya está ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hemos de la parte del juego ¡Vamos! 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 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 10 11 11 12 15 13 Yo no sé que tuyo pocho. ¡Suscríbete! 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 a los pendejos nada más no, no te dores ya quisiera que te llegara a los pendejos y no, no te dores no, no te dores aquí que hay que silenciar en una posición indicada en un bar de os dica en un bar de ¡Gracias! 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 ¡Bueno pues! ¡Apurecha! ¡Vamos! 34 atrás ¡Joder! ¡Ven lejos! ¡Apurecha! ¡Para bien! ¡Atquilería! ¡Huyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡NosBS- De buena knife y lo salvamos por el tiempo, lo que te va a dar Si, pero igual vas a perder No, que en la primera batalla No se que carajo le este te va a dar No escuche a Jotter Que igual lo vas a perder Jotter, pero la Jotter, ¿no? No se que te vayas El Dive no esta hablando, ¿no? El Team Sviko No No Si 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 ¡Suscríbete! 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 yo lo hubiera rajado se fue el oficio para mí es como dice hace una bien dos tamales si afuera tamales compran o no tengo que falta pasar plata debe ser un tamalito y como saltaron no 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 Gracias por ver el video.